Hola, buenos días. Soy José Enrique García de Equipo Humano y espero veros el día 5 en Focus Pyme, donde desarrollaremos una de las competencias más importantes en el mercado laboral y que más definen el talento de las personas, y es la creatividad. Pero lo haremos de una forma totalmente diferente. Lo haremos jugando, haciendo un taller, desarrollando nuestro lado derecho, que es el lado más emocional, más intuitivo, más creativo, más diferencial y también sin olvidarnos del lado izquierdo, que es el lógico, el racional. Pero todo ello a través de un taller diferente, jugando, analizando, compartiendo y viviendo una experiencia. El día 5, en Focus Pyme, desarrollaremos la creatividad como factor principal del talento. Os espero. Gracias. 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 Gracias.